y nos vamos a disfrutar este de pesca de pez reyes en irene laguna doña del mar esto es lo que pasaba buen dia marcelo hola pablito vinimos a relevar la laguna doña y más una zona baja a ver que sucede ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenísimo. 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 Línea con anzuelos musta 1.0. Está ideal para este porte. Buenísimo. 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 Buenísimo.